La pasión llega a tu vida, este es el momento de renovar tu perspectiva, permítele al arte rescatarte de la monotonía y quédate aquí en Art Today. Muy buenos días, al programa de hoy les traemos un tema que nos han pedido mucho, un tema que involucra la naturaleza, las gamas de colores y las texturas, en donde se evidencia tanto la imaginación como la creatividad de los artistas y donde se requiere trabajo en equipo, empeño, dedicación y paciencia. Hablamos de Land Art, un movimiento que se originó en la década de los 60 con la exposición Ear Works de Robert Smithson en la Candance Dwan Gallery de New York. Para comprender de mejor manera la vida y obra de algunos de los artistas de este movimiento, les traemos dos invitadas expertas en el tema, las cuales compartirán sus experiencias y su conocimiento con nosotros. Marcela Che, bienvenida a Art Today. Buenos días Julia, muchas gracias por invitarme a tu programa. Así es, Land Art es un movimiento cuya esencia es utilizar la naturaleza y lo que ella nos brinda. Es una forma de arte que implementa materiales naturales como el suelo, agua u hojas, pero además se les introducen materiales artificiales como el concreto, metal o asfalto. Suena muy interesante Marcela. Sobre este tema nos ha llegado una pregunta de un oyente vía Twitter, arroba clepsielaspp pregunta. ¿Quiere decir que Land Art se ve solo en el campo abierto? Para responder a la pregunta tenemos a nuestra segunda invitada. Bienvenida Cristina, ¿qué le dices a nuestro oyente? ¿Cómo estás Julia? En realidad el Land Art no se limita a simplemente colocar una escultura para que decore un paisaje, sino que utiliza el paisaje y sus elementos para crear una obra de arte. Estas intervenciones se pueden encontrar, además de en el exterior, en museos y galerías. Es cierto lo que dice Cristina, para mí los más fascinantes son los plasmados al aire libre como el espiral del jetty, que de hecho es la obra creo que más representativa de Land Art. Fue creado al reacomodar materiales orgánicos en el lago salado de Utah, en Estados Unidos. Así es, y esa obra también es de la autoría de Robert Smithson, ¿no? ¿Podría contarnos un poco más, Marcela? ¿Cómo fue diseñada? ¿Cómo hicieron eso para que se viera desde grandes alturas? Coméntanos. Julia, claro que sí. El espiral del jetty como tal es un muelle que Smithson creó en forma de espiral, de alrededor de unos 4 kilómetros de largo y más o menos unos 4 metros de ancho. Obviamente este lo hizo con ayuda de maquinaria y también de otros artistas. Se tuvo que reacomodar rocas de basalto negro y suelo en los alrededores, junto con algas del gran lago en Utah, que ya te había mencionado. Y este en total representaba más o menos unas 6.000 toneladas de material. Se dice que él se inspiró para realizar este proyecto en el gran montículo de la serpiente, que es una estructura precolombina la cual visitó cuando estuvo en Ohio. Como la estructura fue hecha en un lago, los niveles fluctuantes del agua influyen en qué tan visible podía ser desde las alturas, como tú decías. Y cuando el nivel del agua aumentó, la obra quedó completamente sumergida y 30 años después, más o menos, cuando los niveles de agua de nuevo cambiaron, la obra volvió a ser visible, pero la roca ahora estaba cubierta de sal blanca. Bueno, y se han incrementado los comentarios de nuestros oyentes sobre este tema tan interesante. Ahora tenemos otra pregunta de arroba fecalito, que dice, ¿podrían hablar acerca de Broken Circle? Es para una tarea. Ok, mira, Broken Circle es otra de las obras de Smithson, solo que esta está ubicada en Holanda. Básicamente es un embarcadero en forma de arco circular que gira en dirección de las agujas del reloj. Esta obra consta de otra parte que se llama Spiral Hill, y como su nombre lo dice, es una colina en espiral. En el centro de la obra se encuentra además una roca enorme, que no fue colocada a propósito, pero el artista no la quiso retirar, ya que, según él, estaba presenciando una edad remota de la Tierra. Bueno, y además, Robert Smithson, como expliqué a nuestros oyentes al inicio del programa, es el creador de este movimiento artístico, no solo porque sus obras fueron las primeras en salir a la luz, sino porque él está detrás de todos los conceptos y teorías que respaldan el land art. ¿Qué dicen las expertas sobre este tema? ¿Nos podrían hablar un poco sobre sobre estas teorías? Pues mira, el land art fue una propuesta contra el artificial y lo comercial del arte. Muchos autores se encontraban inconformes con los altos precios de las obras en los museos, ya que esto no solo les impedía vender sus obras, sino adquirir obras nuevas. En respuesta a esto, empezaron a rechazar museos o galerías como los centros de la actividad artística, y empezaron a crear proyectos monumentales en lugares completamente fuera del alcance de la escultura tradicional y transportable. Es cierto lo que dices, estos artistas querían abandonar el pensamiento de que el arte es solo para ser vendido y comprado, básicamente que solo era para obtener una ganancia económica. Sin embargo, muchos de estos proyectos necesitaban demasiado capital para llevarse a cabo, como es de esperarse, porque imagínate, intervenciones de estos tamaños. Y a veces hasta requerían comprar los terrenos o adquirir la maquinaria para mover la tierra, lo que necesitaba un soporte financiero del mismo sistema que ellos mismos rechazaban. Sí, claramente. De hecho, la obra Double Negative de Michael Heiser, que también es un artista reconocidísimo del land art, requirió que cortara 240 mil toneladas, o algo así, de riolita y arsenisca, de unos acantilados en la Mesa Mormona, en Nevada. Y para esta obra recibió el apoyo financiero de Virginia Duan, la dueña del Duan Gallery en Nueva York. Imagínense el dinero que debe costar algo así. Michael Heiser no es el mismo autor de la famosa obra Levitaba Misa. Esa obra causó impacto en la sociedad, más que todo por la dificultad que debió implicar transportar una roca de ese tamaño. 340 toneladas pesaba exactamente Julia. Y es que Heisel es un artista especialista en intervenciones de gran escala. Él nació en California y se considera uno de los mayores pioneros del land art del siglo XX. Él considera la tierra como el material con más potencial, así que sus obras las hace excavando y transformando el territorio para hacerlas carentes de materialidad. Y sí, Levitaba Misa es una de sus obras más reconocidas. Es una ranura de concreto, de alrededor unos 450 pies de largo y construida en el campo del Acma, sobre la cual se encuentra un megalito de granito de las toneladas que habíamos dicho anteriormente, 340. Se dice que a medida que los visitantes entran en esa ranura, desciende gradualmente a 15 pies de profundidad, corriendo debajo de la roca hacia una cámara central abierta antes de descender de nuevo. Como tal, esta estructura busca transmitir la historia del arte desde las antiguas tradiciones, donde se tallaba en piedra, hasta las piezas modernas en geometría abstracta y el uso de la ingeniería. Ay, Marce, esa obra personalmente me gusta mucho. Bueno, y yo por acá investigando en redes mientras tanto, encontré que este autor tiene bastantes obras de lo que llaman Earthwork. ¿Qué otras obras de este autor nos pueden describir? Pues Meira Jolie, este artista es conocidísimo por su trabajo en desiertos. Una de sus obras más representativas es el trabajo Nine Nevada Depressions, que son una serie de grandes excavaciones ubicadas en el desierto de Mojave. Entonces, estas son como trincheras grandes, curvas y en zigzag, que son como garabatos en la tierra, que están colocados intermitentemente. Esta obra implicaba eliminar la suciedad para crear arte de los espacios que quedaban atrás. Imagínate la maquinaria que requirió la realización de esa obra. Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas expertas. Lastimosamente se ha acabado el tiempo para este programa R2Day, sin embargo, los esperamos mañana para que se sintonice 105.7 AM, porque a esta misma hora les hablaremos un poco más sobre el tema con otros invitados. Ahora, un corte a comerciales y volveremos más tarde con un nuevo tema en Pop Art.